Ahí se me quedan par de tirones Hola yo Brenda Ay mona Oiga por qué no se da una vueltica Es para ver como está de nalgas Porque de repente está muy bien Este si es morboso Sáqueme de esa colada mi hijito que yo Yo no soy en ese negocio Ay que no se ponga así Vea usted vestido no se ve así de buena Porque está Para comérmela de esos Si quiere diga hacemos un trío Ay Ana mi papá ya dijo Puede llorar sangre miñito conmigo no Ay Ustedes brezca La que si está bien buena es la hija del capi Lástima que sea tan desconfiada Desconfiada como así No hay que jolar nalgas en la casa Ustedes entre más viejitos Más morbosos no Ay usted no la aponte Que cuando son viejas se ponen montadoras Todas y resongonas Pero ahora sí una pregunta Olivia sabe por qué está aquí conmigo en Cartagena ¿No? No sé Ay no se me haga la loca Acepto la invitación es porque sabe que es lo que yo quiero No tengo ni idea ¿Se ve un eco? Si su pieza tampoco se lo diría Oye Eso es lo que quería A ver Norman A ese cacao papá Patrón Ya que usted está hablando de nalgas ¿Será que me puede hacer un formes acá de aquí que las mías ya se durmieron? A las cinco de la tarde lo sacamos de ahí Bueno Sí Yo duer 100 barritas ya que la bebí en reggaeton Ágale Ay no sea malito Hágame el cruce No señorito Usted sabe que eso no se puede hacer Ay Con esos ojos tan bonitos y tan bravos ¿En serio? ¿En serio? ¿O es que no se ha visto en un espejo? Eso a mí más bien me huele con maringüetas No para nada Ay es que tenemos mucha sed Vea ¿Sí? Bueno estaba bien Espero ¿Sí viste pirovín? ¿Sí viste? Ah bebé Si en barrita Si en barrita me ves Renata Renatica mi amor Renata No es que definitivamente Esto está mejor que en los hoteles por allá en Miami Con aplicador personalizado bronceador Que quiera más que le piquen caña Claro mamita Aquí estamos para servirle ¿Quién me entiende? Para tratarla como una reina Como usted se lo merece Ay sí gordita Pero es que también me estás haciendo como una exfoliación Tienes esos manos llenos de arena Uy qué pena es que no he dado cuenta Brenda préstame la toalla Eh No colabore tanto Con la tan perraca Ya mi amor Venga le pongo a punto esas nalguitas Para que le queden bien negritas Ya Deje de estarle echando tanto bronceador Que le va a manchar el vestido de baño ¿Y con los remilgona que es? ¿Quién se la va a aguantar? Usted a lo suyo Y yo en lo mío No gordita Yo creo que en eso sí Brenda tiene toda la razón Ahí sí Como digo Se me daña el glamour Así que mejor Yo te echo bronceador Eso Échale en la cabeza A ver si queda como un fogón Ah Qué hermiste No, no, qué chistesazo Qué mierda ¿Qué hubo mi hijo? ¿Cómo le va a don Braulio? ¿Ves que no, Elia? Con cuidado no se vayan a boletear Fresco, linda Gracias Ay, qué chifra Violetica definitivamente si es que es una profe, ¿no? Ay, ¿qué? Acabamos de ganar 100 barritas por vos, mamacita ¿Más trago? No, ¿usted no les parece que ya es suficiente? Yo pensé que habías traído, ¿qué? Un rosco, un pan Mi amor, ¿para qué roscones? Si aquí estamos rodeados Más bien tomes uno que está guiado a palargo Hágale Sí, déjala amargura Mira que no estás en la casa Se da cuenta que estamos en Cartagena como las demás Uy, cagada que nos perdimos chimba de paseo, ¿sí o qué? Pero qué cagada ni qué cagada Y si ellas están bronceando Yo no me voy a quedar atrás Hacele, Violetica, hacele Yo te veo, mamacita Pago, pago, pago Pago, pago, pago ¿Se enloqueció, no? Ay, mamacita, se también quité de la ropita Miré que salió el sol, Ana Uy, quité este ¿Qué dijo? Pareció un perro, ¿qué tal? Bueno, vea, ya Tienen los huesitos ahí atrás Hágale Ay, 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 se abrió el cielo Están cayendo ángeles, pues Yo, Noelia, a tiempo sin verla No, no, respeticos, ¿sí? Estamos aquí Pero qué es, está muy bonita, Ruido No le pasan los años Muchas gracias, don Braulio Gusto de verlo Ahora sí, me hace el favor y nos llevas Gracias Ay, se lo oyeron Es que la esposa Quizá que se encontraron aquí por pura coincidencia ¿O qué? Ay, sí, claro Y yo soy Britney Spears Ay, tampoco creo Cero Y conociendo como conozco a la exesposa de Braulio Esta debe estar cortada con la misma tijera Pues claro Por un normal le digo Que si no la controla debí, que se da mucho Y mire como le da gracia Señora, aquí no hay discusión O nos vamos o nos vamos Usted sí no es más descarado porque no puede, ¿no? Pues no, señor ¿Cómo le parece que yo no me voy para ninguna parte? Si se quiere ir, bien puede y se va Pero yo aquí me quedo A don Braulio no le molesta que yo lo acompañe, ¿cierto? No, no, no ¿Se quiere quedar aquí en Cartagena? No hay ningún problema Aquí sí hay cama para tanta gente No, papito Si tiene problemas en el Carmen, váyase Yo me encargo de cuidar a la señora Yo no tengo nada que hacer en el Carmen Aquí la que sobra es la señora Noelia Entonces me hace el favor y recoge sus chiros Y se me va ya para el Carmen Yo no me voy para ninguna parte No me gusta Yo vine a esta ciudad a broncearme, papito ¿Me permite, don Braulio? Claro Coja colorcito que esta noche tengo fiesta Está cordialmente invitada ¡Sapo! ¡Gracias!